Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Bienvenidos a mi canal una vez más. Muchas personas me contactan para consultarme cómo empezar a invertir con poco dinero. No saben por dónde empezar ni qué hacer, así que de eso vamos a estar hablando en este video. Cómo empezar a invertir con poco capital. Empecemos. Lo primero que debo destacar es la importancia del ahorro. Recuerden que sin ahorro no hay inversión, el ahorro es la base y el primer paso que debemos dar si queremos invertir. Ahorrar significa posponer consumo presente en pos de poder consumir más en el futuro y desde mi punto de vista una de las claves es ahorrar primero y gastar después. Porque si lo hacemos al revés y cobramos el sueldo y gastamos, es muy probable que a fin de mes cuando queramos ahorrar ya nos hayamos gastado todo el dinero. Hay un video anterior sobre este tema que se llama cómo ahorrar, se los dejo por acá arriba si lo quieren ver y también en la cajita de descripción debajo de este video. Ahora, ese dinero que ahorramos, si no lo invertimos se lo come la inflación. Es lógico que una vez que ahorramos dinero tengamos miedo a invertir porque invertir conlleva riesgos, en riesgo a perder parte de nuestro dinero. Pero la realidad es que si no hacemos nada también vamos a estar perdiendo dinero porque la inflación erosiona el poder de compra de nuestros ahorros. Una vez que tenemos un ahorro es momento de empezar a invertir. Muchos creen que hace falta juntar un gran capital para comenzar, pero la realidad es que se puede empezar con muy poco dinero. De hecho, lo recomendable es empezar poco a poco para ir ganando experiencia. Por eso, lo ideal es comenzar con pequeñas inversiones. Hasta hace un tiempo el principal impedimento para quienes querían invertir con poco dinero eran las comisiones mínimas. Cuando se aplican comisiones mínimas significa que se paga un importe fijo por las operaciones hasta determinado importe y por encima de ese valor se paga un proporcional al monto operado. Que existan comisiones mínimas hace que las comisiones del broker se coman nuestras ganancias y debemos obtener grandes rentabilidades para poder ganar algo de dinero. Hace un tiempo algunos brokers quitaron las comisiones mínimas y esto hace mucho más accesible al mercado a los inversores que tienen poco capital. Si bien, como les decía, se puede empezar a invertir con poco dinero, comprar acciones o bonos es muy sencillo, solo requieren un dispositivo con conexión a internet, lo que está al alcance de todos, la realidad es que ganar dinero no es tan fácil. Por eso, si tienen poco dinero, antes de empezar a invertir, lo recomendable es que inviertan en ustedes mismos, en su formación y aprendan a detectar las oportunidades para saberlas operar y así poder aprovecharla. Recuerden que si quieren aprender a invertir, está siempre disponible mi curso online en mi web, les dejo el link en la cajita de descripción debajo de este video. Si les gustó, por favor suscríbanse al canal, así no se pierdan cuando subo nuevos videos y compártanlo con todos aquellos que crean que les pueda interesar. Leo debajo sus comentarios con sus experiencias y opiniones, les mando un gran abrazo y los espero como siempre en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!